Este niño indígena de la etnia wixárika se llama Yuawi, que significa azul como el cielo. Vive en Jerez, Zacatecas, junto a su padre, Venado Azul. Se ha vuelto famoso en internet por un comercial grabado para las elecciones. Las mismas redes sociales, que hoy le dan notoriedad, hace seis años dividieron a su familia. Mi mamá me dejó de tres años. ¿Por qué? Porque ella quería vivir su vida, antes éramos felices, no más que como se metió a Facebook. Ya, ya voy. Sigo siendo papá y mamá, y me dedico a mi hijo a enseñarle lo que sé. Pero yo no le enseño ya cosas de mamá, porque realmente ya no sé cómo se hace. Pero total, yo le enseño, mira, tú eres un niño, tú tienes que estudiar, prepararte, y cómo ganarte algún día el pan de cada día. Tras la polémica desatada por la utilización de un niño indígena para fines electorales, su padre defendió el derecho de Yohawi a ganarse la vida desde temprana edad, pero también a ser un portavoz de una cultura y tradiciones olvidadas. Yo no lo veo que sea una explotación. Al contrario, para mí, es una oportunidad que esa parte, la parte del movimiento naranja dice, eso nos dé a conocer. El comercial de Yohawi ha tenido efectos de inclusión en esta zona del país, y sus hermanos de la etnia wixárika buscan seguir los pasos de cielo azul. Tradicionalmente reservados, hoy se muestran contentos y con esperanzas. Nos sentimos, bueno, orgullosos. Gracias a Yohawi, el movimiento naranja se ha hecho un viral en las redes sociales. Para nosotros es un orgullo de que ese niño represente, porque es un poco el estilo de nuestra raza, pues. A pesar del éxito, Yohawi no olvida a su tierra enclavada en la sierra de Jalisco, y los motivos que lo obligaron a convertirse en un indígena desplazado. Yohawi ya obtuvo su primer logro social. En breve, los indígenas desplazados que radican en Zacatecas podrán obtener un crédito gubernamental para adquirir un hogar. Generar las condiciones para que puedan accesar algún tipo de vivienda que sea de monto económico y que todavía puedan accesarlo con la economía que ellos manejan. Además de cantar diariamente para ganarse la vida, el pequeño cielo azul cursa el cuarto grado en una primaria rural. Es un lector constante, decide sobre sus contratos y tiene clara su carrera artística. Con movimiento naranja y ya, allí ya cumpliendo los un año, ya voy a estar libre, pero voy a seguir trabajando en escenarios, ya no en política. La espiritualidad inculcada por sus ancestros ha logrado que a Yohawi no le afecte la fama efímera y agradece a su padre por forjarlo en la vida. Lo felicito por él darme ese tesoro que tengo, esa voz, ese don. Porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.